O sea, ¿uno le pide un pasaje a Panamá? Y no me la quiere dar. Eso quiere decir que no quiere nada conmigo. Acá me la pili. La pili, sí. ¿Sabés qué, Fernández de Las Casas? Ya fuiste, pe... ¡Pilar! Acabo de mandar a la Michi a... ¿Pilarita? ¿Veinte mil dólares? ¿A la cuenta de Lucho? No, acá tiene que haber un error. O sea, según esto... Hay una transferencia de veinte mil dólares de la cuenta personal de mi papá. ¡Caramba! Veo que no pierdes tu tiempo y ya te sentaste en el sillón de la Gerencia General. Es hora que te cases. Y la familia tiene que conocer a la Fortunada. ¿Entendido? Será como tú digas, mamá. Si vuelvo a escuchar su horrorosa voz, Joel... No, 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 no. No te preocupes, que eso no va a volver a pasar nada, ¿no? Ahora sí. Adiós para siempre, Fernanda de Las Casas. Ya fue suficiente, ¿no? Chano, todo está saliendo de maravilla. Para ti, no para mí. Jamás he visto a mi mamá tan emocionada. ¿A dónde piensas llegar con esta mentira hasta el altar? Dame un par de días. ¿Qué cosa? ¿Un par de días? Si quiere presentarme a toda tu familia. Y tú sabes perfectamente cómo yo odio la mentira. No, Angel. Creo que ha llegado el momento de decirle toda la verdad. ¿De qué verdad hablas, Charo? Lucho, ¿te volviste loco? ¿Francesca? ¿Francesca, qué te pasa? ¡Francesca! ¡Por favor! ¡Alguien que pueda ayudarnos! ¡Hay a tu médico acá! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Y ven! ¡No! Gracias. Gracias. Carlos. 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 Me salvaste la vida. Bueno. Para eso estamos los doctores, Francesca. Para salvar vidas. Gracias a Dios me di cuenta a tiempo si no hubiera vuelto a ser el doctor muerte. Mejor olvidamos el pasado. Hace mucho tiempo que lo olvidé. ¿Te sientes mejor? Mucho mejor. Gracias. Bueno, esto ha sido realmente un milagro, doctor. Ah, perdón. No los he presentado. Frida, él es Carlos Cabrera, mi exesposo. Mire, señor de las Casas Junior. Yo no tengo la menor idea de lo que... Sé perfectamente lo que estabas haciendo en la computadora de mi papá, Lucho. ¿Y qué es lo que estabas haciendo en la computadora de su papá? No. Estabas transfiriendo 20 mil dólares de su cuenta a tu cuenta, Lucho. Eso se llama robar aquí y en la China. No, no. Usted se está confundiendo, señor de las Casas Junior. Yo... Sí, está bien. Fui yo quien lo hizo. Pero le juro que... que fue por una buena causa. Ah, una buena causa. Sí. Le acabas de robar 20 mil dólares a mi papá. Tú sabes cómo se va a poner cuando se entere de la verdad. Te vas a ir preso. No, no, por favor, preso. No, señor de las Casas Junior. Por favor. ¿Y qué crees que va a hacer contigo? ¿Qué crees que va a hacer contigo? ¿Te va a dar un premio? Pero mire, mi situación financiera es un desastre. Además, su papá me paga una misera. Yo tengo obligación. Ya, y eso te da derecho. Eso te da derecho a robar. Lucho, por favor. Eres el papá de mi exesposa. Eres el abuelo de mi hija. No quiero que te vayas a la cárcel el resto de tu vida. Pero si mi papá sigue a enterar, va a poner a trabajar a todos sus abogados para que tú te vayas a la cárcel. ¿Eso quiere decir que no le va a contar nada a su papá? Por supuesto que no. Pero eso no quiere decir que no se va a dar cuenta. Cuando entra a ver sus cuentas y vea que le faltan 20 mil dólares. Lucho, por favor, a mi papá no puedo permitir que le roben de esa manera. Fue solo un préstamo, se lo juro. Ok. Voy a ver esto como un préstamo. Está bien. Ahora te pido que regreses a esa computadora y devuelvas ese préstamo, ¿sí? Se han quedado mudos. ¿Cuál es la verdad que debo saber? Nada importante, mamá. Sus caras dicen lo contrario. Señora Lucrecia, ha llegado el momento de que sepa que... Charo siempre soñó con Cacense Roma en la iglesia de Santa Andrea. ¡Tosca! No sabía que te gustaba la ópera. ¡Uf! Le encanta, mamá. ¿No es cierto, Charo? Sí. Por eso tanto lío. A la familia le va a encantar darse una vuelta por Roma. La iglesia de Santa Andrea, Tosca, Puccini. Charo, eres un baúl de sorpresas. ¿Qué otras soperas te gustan? El almuerzo ya está servido. Pasemos. Vamos. Adelante. Vamos. ¿Tu exesposo? Ah, sí, sí. Me acuerdo que Peter me contó algo. Bueno, el doctor le ha dado de alta a su paciente. Fue un gusto verte, Francesca. ¿Has venido solo? Últimamente suelo venir solo a los restaurantes. Las dejo. ¿Te sientes bien? Sí, pequeño marido. Pide un taxi. No, no, no. No pida ningún taxi. Yo la voy a llevar. Estoy bien. Francesca, no seas testaruda. Yo voy cerca de las lomas. Yo las llevo. Chirley Anger González Pachas. ¿Vas a seguir llorando por el pilotito pilotito? Sí. No pues hija. Lo pasado es pasado. Tienes que mirar el futuro. Patrick fue, es y será el hombre de mi vida. Eso dices ahorita Pero una salidita con la jauría y ya se te va a... No quiero saber nada de ellas, mamá Por culpa de Sorrilla perdí al hombre de mi vida La odio Bueno, eso sí es verdad La Sorrilla desgraciada, lo hizo a propósito Claro, como ella seguro se va a casar con un misio muerto de hambre No es ningún muerto de hambre, mamá El chico tiene plata ¿Tú lo conoces? No, pero siempre me cuenta que la saca a pasear Que le regala joyas Que la lleva a todos lados Pobrecito, mami no sabe el joyón que se está llevando Ahora solo me queda morir Es lo único que quiero Morir de amor Hay que morir, no he hecho cuartos, oye Tal raza ahí Tú sufriendo y ella feliz, casándose con un millonario Eso no es justo No No, tú lo que tienes que hacer es vengarte de ella Sí, ella tiene que pagar Tú te tienes que meter entre los palos Con el novio a la Sorrilla Quítaselo, eso es lo que tienes que hacer Eso haría yo No, mamá Yo no soy tú Pero sí lo tienes que hacer Es lo que merece Así que tú vas y te metes entre los palos con el novio a la Sorrilla Y se lo quitas, he dicho Señor de las casas, Junior Bueno, Nicolás Mira, es verdad que tomé ese dinero Pero fue por necesidades que debía cubrir Yo sé que su papá en cualquier momento se va a dar cuenta Y, mire, ¿qué le parece si usted me presta esos 20 mil dólares y yo se los devuelvo en cómodas cuotas mensuales? Me parece que usted estás aprovechando de la confianza que tenemos, Lucho No, 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 ¿cómo crees? Bueno, mira, mira Lucho, por favor, así quisiera no puedo prestarte esa plata porque no la tengo No la tengo ¿Sí? Por favor, con esa facilidad con la que sacaste esos 20 mil dólares de la cuenta de mi papá Te pido que ahora los devuelvas ¿Entendido? Y si no lo hago Bueno, entonces me veré en la obligación de decirle toda la verdad a mi papá Lo siento, Lucho, pero más no puedo hacer Te voy a pedir, por favor, que devuelvas esa plata, ¿sí? Lo antes posible ¿Entendido, no? ¿Entendido, no? Si supiera que son más de 20 mil dólares Bueno, llegamos No debiste molestarte No se puede negar que es usted todo un caballero, doctor No solo soy un doctor que atiende a su paciente, señora Por favor, no me digas, señora Dime, Frida Imagino que debes estar muy ocupado No te quitamos más tiempo Extraña forma de volvernos a ver, ¿no? Adiós, Francesca Adiós, Carlos ¿Estás bien? Estoy un poco mareada Ay, déjame ayudarte A ver Frida, por favor, llama a Peter No, 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 no Tienes que descansar Déjame ayudarte No te molestes Pero... Lo veo y no lo creo El doctor Churro volvió No me parece eso de quitarle el novio, marica A mí sí me parece, ya Llámala nomás Por su culpa, el pati te dejó Está timbrando Ya Aló, zorrilla Aquí, sobreviviendo Sí, no puedo dejar que un hombre me hunda Habiendo tanto chico Churro Y con plata en Lima Esa es la actitud Esa es la actitud ¿Qué te parece si salimos? Ah, ¿estás con tu novio? No importa, mejor así lo conozco Hasta la víctima Hasta la víctima es un hueso Funciona, les encanta Es que me siento muy deprimida Y me gustaría salir ¿En serio? Ah, ya, listo Ya, ahí nos vemos, amiga Gracias Chao ¿Contenta? De momento ¡Hola, doctor Churro! Hola, Monserrat Ay, hola, señora Francesca Así que sabe usar sus encantos Después de lo que le hizo Monserrat Sigue siendo la misma de siempre, Monserrat Ay, qué pena no poder decir lo mismo de usted Usted está cada vez más churro Monserrat Pero es la verdad, pues, señora Francesca ¿Ya tuvieron su remember? Doctor Cabrera Pero es imposible lo que me está diciendo Arquitecto Facioli No puede ser A los obreros les han pagado Su jornal El mínimo Por supuesto Al día ¿Estás seguro? Ok, muy bien, muy bien No se preocupe Yo lo soluciono hoy mismo Sí Debe un momento, por favor Adiós Puede ser Bueno A ver Bueno, voy a tener que hacer una transferencia Desde mi cuenta Para poderle pagar Su jornal a los obreros Total Después le saco un poco de plata A la vieja bruja Y se acabó el asunto A ver Aquí está Muy bien ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Que hay una Una transferencia De 20 mil dólares El día de hoy No puede ser Yo no he hecho ninguna transferencia De hoy Tal vez es un error Aló Sí Buena señorita Mire, soy Miguel Ignacio de las Casas Estoy entrando aquí A la web del banco Sí Y estoy viendo Que se ha hecho una transferencia El día de hoy De 20 mil dólares Y yo no he hecho ninguna transferencia Debe tratarse de un error Sí Sí, ok Perfecto Espero Sí Miguel Ignacio de las Casas Sí Puede ser posible Nicolás no puede haber hecho Una cosa así Aló Sí Sí, dígame ¿Cómo que no es ningún error? No, pero si yo no he hecho Ninguna transferencia ¿Me puede dar el número de cuenta Por favor a la cual Se da transferir esos 20 mil dólares? ¿Cómo que no me lo puedes dar? ¿Secreto bancario? ¿De qué me está hablando señorita? ¿Qué cosa que tengo que Llenar un formulario de seguridad? Mire señorita Yo no he hecho ninguna transferencia Debe ser un error del sistema Ya, voy a personarme Directamente al banco ¿Sí? Puede ser posible Nicolás ¿Qué has hecho Nicolás? ¿Ha visto quién está aquí señor Peter? El doctor Churro Buenas tardes doctor Cabrera Hola Peter ¿Y a qué se debe el honor de su visita? Es pura casualidad Estaba almorzando con Frida en un restaurante Me atoré Y felizmente estaba Carlos ahí Y me salvó Eso mismo Pura casualidad Peter Encárgate que Francesca descanse un poco ¿Sí? Estaba un poco mareada Por eso la acompañé ¿Solo por eso? Ah ya, tampoco me miren así Bueno Yo procedo a retirarme ¿Tan pronto? Visita de médico No, no, no No hemos conversado Peter, sírvele un café a Carlos No, no, no Peter, no Gracias, de verdad Tengo cosas que hacer Ah, entiendo Parece que sigue resentido con usted ¿El acompañó a la puerta? Sé perfectamente Donde está la salida Peter, gracias Francesca Gusto verte El gusto ha sido mío Señora, permiso Ya te dije que me digas Frida Y antes de que se vaya Siempre es bueno tener un médico de confianza Y si usted ha sido esposo de Francesca Me imagino que debe ser un médico de primera ¿Me podría dar su tarjeta, por favor? Bueno, dudo mucho que le sirva de algo Soy pediatra A menos que tenga nietos Permiso Gracias, de verdad Gracias, de verdad ¡Suscríbete al canal! Y con el deseo de estar conmigo... Fue una suerte que el doctor Cabrera estuviera en el restaurante, madame. Bien rapidita es usted, ¿no? Ya quería atrasarle a la señora Francesca. Oye, ¿qué cosa? Más respeto, Monserrat. El que yo me haya encontrado con mi ex no significa que esté interesada en él. ¿Segura? Aléjate de mi vista. Ay, ¿cómo le duele escuchar sus verdades? ¡Fuera! ¡Fuera! Bueno, mi querida Francesca, es más que evidente que terminaron mal. Muy mal, Frida, muy mal. ¿Y se puede saber qué pasó? Prefiero no hablar de eso. Me lo imagino. No, no te lo imaginas. No fue por una mujer más joven que yo. Está bien, está bien. Francesca, relájate. Y cuéntame más de tu ex. Peter, un café, por favor. Se están demorando mucho. ¿Y si la señora les pide que se den un chapecito? Teresa, por favor. ¡Tenés a nada! Tú debiste evitar que la Charo se vaya con mi angelito. Claro, como siempre, el hombre tiene que hacer el trabajo sucio, ¿no? Pero esta vez la Charo está haciendo el trabajo sucio. Ella es la que me está cerruchando el piso. Charo sería incapaz de hacer una cosa así. O sí. Ahí está la Charo. Hola, hola, hola. ¿Todo bien? Amor, sí. ¿La Charo no intentó sobrepasarse contigo? Teresa. Ay, Charo, tienes que entenderme, pues. Pero ponte, ponte en mi lugar. Ponte en nuestro lugar. ¿Cómo es posible que estemos haciendo semejante teatro solo para que la mamita de Ángel esté tranquila? Charo, de verdad no sabes cómo te agradezco todo lo que hiciste hoy por mí. ¿Qué hizo? ¿Qué? ¿Y te atreves a dudar de mí? Ya, ya, perdón. Es que toda esta situación es muy desagradable para todos. Bueno, entonces pongámosle fin de una vez. ¿Pero cómo? Sí. Diciéndole la verdad a tu madre, Ángel, que entre tú y yo no hay nada. Sí, y que yo soy el amor de tu vida. Y yo el tuyo. No creo que sea tan fácil. ¿Tú has visto lo ilusionada que está? Ya sé. Consigámosle un novio a tu mamá. Claro, ¿cómo no se me ocurrió antes? Un hombre que la ponga en faja. Más respeto con mi señora madre. Dudo mucho que exista un hombre que la haga feliz. Bueno, Ángel, siempre hay un roto para un descocido. Y ese roto soy yo. Grace. ¿Podemos hablar? Yo no tengo nada que hablar contigo, Emilia. No quiero pelear contigo, Grace. Todo lo contrario. ¿De qué se trata? Ivana. ¿Por qué me miran con esa cara? No hay mujer en esta ciudad que no reconozca que soy todo un donjo. No es por desmerecerlo, don Alejo, pero no creo que usted sea el tipo de hombre que le interesa a mi madre. Sí, don Alejo, yo creo que usted está un poco apasadito de años. Papá, gracias por tu ayuda, pero... Pero nada. No hay mujer que se resista al motociclista misterioso. Primero fue Beba. Ay, que en paz descanse. Después fue Jenicita. Bueno, ¿ahora que lo dice don Alejo? Él tiene jale con las choclonas, ¿ah? Mi madre no es una choclona, Teresa. Bueno, en momentos desesperados, este, no perdemos nada con intentarlo. No, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Ni yo. Esa mujer cae rendida a mis pies o dejo de llamarme Alejandro Flores. Ángel, consigue vino a moto que yo me encargo del resto. Ivana. ¿Qué pasa con Ivana? Esa tipa no me gusta nada. Estuve hablando con Nicolás, ¿te imaginas? Mira, Emilia, si lo que quieres es usar a Ivana para tus intrigas, no lo... No, Grace, todo lo contrario. Ella le dijo a Nicolás que tú todavía piensas en él. Yo estoy enamorada de Marco. Nicolás es parte de mi pasado. Mira, lo que yo más quiero es que Marco y tú sean felices, créeme. Pero esa tipa quiere todo lo contrario. Me cuesta creerlo. Mírame a los ojos y dime si todavía estás enamorada de Nicolás. Ya te dije que no. Me voy a casar con Marco. Además, Ivana es mi amiga. ¿Por qué diría algo así? Grace, yo te creo. De hecho, Nicolás y yo estamos pasando por el mejor momento de nuestra relación. Pero esa tipa nos quiere enfrentar a ti y a mí y meternos en problemas. Yo solo quería que lo sepas. No entiendo por qué hizo eso Lucho González. Solamente espero que devuelve esa plata lo antes posible, porque si no... ¿Problemas? Sí, problemas del trabajo, amor. Perdóname, no tengo por qué traer esas cosas de la oficina aquí a la casa. Mejor. Vengo a hablar con Grace de Ivana. ¿En serio? ¿Por qué? No debiste hacer eso. No me creí yo. Deberías tú hablar con ella. ¿Yo? Pero... Perdón, amor, ¿no te parece que le está dando demasiada importancia a esa chica? No. Nicolás, las mujeres hacemos cualquier cosa por conseguir lo que queremos. Y esa chica Ivana es enamorada de Marco. Y Grace merece ser feliz con él. Bueno, a mí me parece que Grace ya está bastante grandecita. Además que yo, siendo su ex, vaya y le ha... Está bien. Voy a hablar con ella. Gracias, mi amor. Ni pienses que voy a ir vestida así. Tú vas así. Tienes que hacer que el churro millonario se fije en ti. No creo que sea una buena idea. Oye, tú te quieres quedar solterona, ¿no? Mamá, soy una mujer joven. Puedo conseguir un chico lindo. Claro, cuando olvide a Patrick. Un clavo saca otro clavo. Más aún si tienes que darle su merecido a una mala amiga como la zorrilla. Sigue mi consejo. Por seguir tus consejos es que estoy como estoy. Oye, ¿tú eres una pachas o no? Ya, ya, está bien. Voy a quitarle el novio a la zorrilla. Eso. Al menos así voy a dejar de odiarlo un poquito. Eso, muy bien. Le sacas el teléfono, el whatsapp. Cuando se vaya al baño a la zorrilla, tú le dices para ir al cine. Esas cositas. No quieres que te acompañe más bien para darte un par de consejitos. No, no. Voy sola nomás. Ya, está bien. Bendiciones, chiquita. Bendiciones, bendiciones. Que te vaya bonito. Con fe, siempre con fe. Ya, a matar. La venganza tarda, pero llega. ¿A dónde tengo que ir? Ya, a matar. Ah, aaa. Ah, a-ah. Ah, a-ah. Ah, a-ah. Ah, a-ah. Ah, a-ah. A-ah. Ah, a-ah. Ah, a-ah. Ah, a-ah. Hola, ¿qué dimensionmente? Hola, ¿qué Oreo? Oh, shit. Chito. Ah, a-ah. Ah, a-ah. Shirley, estás espectacular Ahora que estoy soltera y sin compromiso Vuelvo a ser parte de la jauría Yo sí ya no puedo huyar Si mi novio me escucha ¿Y dónde está el afortunado? En el baño No sabes lo enamorada que estoy Y mira lo que me regaló anoche ¿Eso te regaló? Sí, le debe de haber costado una fortuna Mira, justo ahí viene Él es tu... Sí, él es... Antón, mi amor Te presento a mi amiga Shirley Encantado Amiga, ¿qué esperas? Un selfie Rápido Seguro como la del contra Cojo el miedo, cojo el miedo Vale Quiero estar todo el tiempo que pueda con ella. ¿Puedo pasar a verla? Por supuesto. Gracias. Gracias. Ganaste. ¿Dónde está mi papá? En su casa. Quiero verlo. Ay, mi amor. Pase. Hola, mi amor. Venga, abrázame. Hola. Ay, qué rico. Justo estaba preguntando por ti. ¿En serio? Sí. ¿Estabas preguntando por mí? ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí. Qué bien. Nicolás, hablé con Emilia. No sé si te contó. Sí, sí, me contó. Y la verdad, Grace, a mí también me parece que esa chica no tiene por qué meterse en nuestras vidas. Además, es mentira. Yo estoy enamorada de Marco. Hace mucho tiempo dejé de pensar en ti. Yo lo sé. Me parece muy raro. Iván es mi amiga. Bueno, a mí me parece que si realmente fuese tu amiga, no andaría con intrigas así. Perdóname. Me llaman por teléfono. Juega con tu mamá. ¿Qué es que te has ganado? Aló. Gracias. Nicolás, ¿por qué no estás en la oficina? Te pago para que trabajes, no para que estés pegado a la falda de tu mujercita. Sí, ya lo sé. Disculpen, señor. Ya voy para la oficina en este momento, ¿sí? Paso, qué genio. Grace, me tengo que ir volando a trabajar. Sí, me tengo que ir. Mi amor, te prometo que mañana vengo a visitarte, ¿sí? Chao, papá, dile. Chao. Chao, papá. Chao. Ya, otra vez. Chao, papá. 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 ¿Eh? ¡Eh, cuéntame! ¿Quieres que te enseñe la foto del novio churro de Zorrilla? Primero dime si lo flechaste, ¿sí o no? Primero mira la foto y después hablamos. A ver. ¡Ah! ¡Ah! El rey del AAA. Antón Atlas Aguilar, mi profesor de brazo de gorila que tiene plata. Se ganó la lotería. Ay, entonces no está tan mal, ¿no? Ay, mamá, no hay forma. Prefiero quedarme aquí llorando por el hombre hermoso que perdí. Sí, no ve con buenos ojos. Ivana, mi amor, ¿no crees que ha llegado la hora de formalizar? ¿Formalizar? Sí, mira, yo ya estoy en edad casamentera y me gustaría mucho si... ¿Por qué te metes en mi vida? Lo único que espero es que tu papá enamore a esa mujer y la convenza. Es que en lugar de resolver tú las cosas con Ángel, lo mandas a mi papá. Pero si yo no lo mandé, él se ofreció. Ay, Coqui. A veces me pregunto qué hago yo con un hombre como tú. Y no encuentro respuesta. ¡No la encuentro! Hola, Charo. Solo cruzamos las miradas Y nos dimos cuenta Que el tiempo enseña a valorar Tú le dijiste a Nicolás que yo seguía pensando en él y no sé qué tonterías más. Acá hay un malentendido. Yo jamás le he dicho algo a Nicolás. Él me lo dijo. Bueno, de repente se le inventó para molestarte, Grace. No creo. Tú estás metiendo cizaña. A ver, a ver, a ver. Vamos a calmarnos un poco, ¿ya? En primer lugar, Ivana sería incapaz de decir cosas malas de ti, Grace. ¿Sí o no, mi amorcito? Claro que sí. Grace, yo te tengo mucho cariño. Además, lo que hablamos siempre queda entre nosotras. ¿Lo que hablamos qué hablamos? Simplemente me confundí al usar el nombre de Nicolás. Tú estás queriendo meter intriga. Bueno, quizás te está regresando la pérdida de memoria. Sé muy bien de lo que estoy hablando, Tito. A ver, ¿qué está pasando acá? Papá. ¡Caramba! Hasta que por fin te dignas venir a la oficina. Siéntate, hijo. Siéntate. ¿Pasaron? Mira, hijo. Nunca pensé utilizar una palabra como esta con un hijo mío. No sabes cómo me puede doler, pero tengo que decirte que eres un ladrón. No es por asustarla, señora, pero un misterioso motociclista nos viene siguiendo. ¿Cambia de ruta? ¿Cambia de ruta? ¿Rocky? Cambia de ruta. ¿Cambia de ruta? ¿Cambia de ruta? Su plan dio resultado, señora. ¿Misterioso motociclista fuera del radar? ¡Ay, no, señora! Ahí está. Nos está siguiendo ¿Pero por qué tengo que hacerlo todo yo? Rocky, acelera Baja la velocidad ¿Bajar la velocidad? ¿Qué piensas hacer, señora? Que bajes la velocidad, te he dicho Baja la velocidad, Rocky ¿Señora? ¿Señora? ¡Vámonos rápido! ¡La policía no va a tardar en llegar! ¿Señor? ¿Señor, se cuenta bien? ¿Señor? ¡Señor, me escucha! Carlos, qué sorpresa verte por aquí Bueno, estaba cerca de acá Y quise venir a saludar Espero no incomodar Tú nunca incomodas ¿Cómo estás? Pasa, por favor Te presento a Coqui ¿Qué tal? Coqui, mucho gusto Carlos Cabrera El gusto es tuyo Ah, tiene sentido el humor Debe ser un González No, Reyes Coqui Reyes Pero muy pronto voy a ser de la familia Cuando me case con Charo Son novios Felicitaciones ¿Cuándo es la boda? Bueno, no tenemos fecha todavía Porque estamos concentrados en el matrimonio de Greys ¿Greys? Pero Greys no... Ah, es una historia muy larga Me encantaría escuchar la historia larga Digo, si tienes tiempo Sí, encantada Te la apunto Bueno, mi amor Te dejo conversando con tu amigo Yo voy a llamar a Danielita Bueno, mandales saludos Yo le digo Chao, Carlos Encantado, Coqui Un pedacito de chifón Uy, uy Me leíste la mente Pasa, por favor Gracias Perdón, ¿por qué me insultas? ¿Cómo que por qué te insulto, Nicolás? Porque me has robado Dinero de la cuenta ¿Yo? Sí, tú Me faltan 20 mil dólares ¿Y tú cómo estás tan seguro que fui yo? Nicolás, no hay que ser vidente para darse cuenta Fuiste tú Tú acabas de llegar de Panamá Ya, pero perdóname Pero eso es que tiene que ver, papá Nicolás, no trates de tapar el sol con un dedo Sabemos que no te fue bien por allá A lo mejor no has traído mucho dinero para tus gastos Pero me lo has podido pedir a mí Pedírselo a tu nona Pero no robes, hijo No, no, no No, mira, en la mañana yo entré a tu oficina Y estaba Lucho González sentado en tu escritorio Y estaba haciendo una transacción desde esta computadora Y cuando le pregunté qué estaba haciendo Y se puso algo nervioso Es increíble, Nicolás ¿Qué bajo has caído? ¿Tratar de inculpar a Lucho González? ¿Sería imposible que él haga una cosa así? Él es mi hombre de confianza Él es mi Pepe Grillo, Nicolás Él es mis ojos en la espalda Inculpar a Lucho González Doctor, dice que te falta Veinte mil dólares Ahora que recuerdo Yo hice una transferencia por ese monto desde tu computadora Por equivocación a un proveedor Al proveedor de la fiesta de Año Nuevo, papá Pero no te preocupes que yo me voy a encargar de solucionar todo esto, ¿sí? Hazlo Fiesta de Año Nuevo No necesito una fiesta de Año Nuevo Yo me quedo, ¿sí? Inculpar a Lucho González Y bueno, finalmente, después de todo, mi Grace logró caminar Ahora está muy bien, felizmente A punto de casarse con un chico que la respeta mucho, que la quiere bien Me parece increíble todo lo que me estás contando, Charo ¿Y dónde está esa mujer, la tal Carmen, que la tuvo secuestrada en la cárcel, me imagino, ¿no? No, está en un hospital psiquiátrico La pobre de verdad creía que mi Grace era su hija Y su hija, en realidad, es Claudia Llanos Que en paz descanse Ah, a eso súmale que doña Francesca sabía todo y nunca dijo nada Francesca, Francesca ¿Por qué será que no me sorprende? ¿Qué te puedo decir? Lucho, escúchame bien Mi papá no sabe nada Él piensa que fue un error mío Y yo le prometí que lo iba a solucionar Así que devuélve ese dinero inmediatamente Antes de que todo se salga de control ¿Se sabe algo del motociclista? Los noticieros no dicen nada del motociclista afinado Ni tampoco es tendencia en Twitter Siempre he tenido buena puntería Ivana se está pasando Tenemos que ponerle un alto ¿Qué piensas hacer? Desmascararla Mira, lo siento, Grace Pero no pienso arriesgar mi matrimonio contigo ¿Cómo era él? Bueno, un pata como de mi tamaño Un poco más ancho que yo Ojos azules No, 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 no creo que sea Carlos Cabrera No, ¿qué va a ser Carlos Cabrera? Sí, sí, ese es Carlos Cabrera es uno de los ex de Char No, 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 no ¡Gracias!